con Guada, porque tenemos a una periodista, diría yo, pionera en el periodismo deportivo. Estamos hablando de Giselle Moreno. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo andas? Gracias por la invitación. Perdón por llegar tarde. No, no hay problema, no pasa nada. Sabemos que esto de ser tan requerida tiene sus cuestiones. No me gusta que lleguen tarde nunca, ni llegar tarde yo, y hoy me pasó. Bueno, no, no. Estás perdonada. Estás perdonada porque imagínate que si tenemos material para hablar. Ya pensando en lo que va a ser el domingo. Pero la primera consulta básicamente es, ¿cómo estás viviendo este Mundial? Sabemos que sos futbolera, tenés los colores bien marcados en este caso, más verde y negro que de otra paleta, claro, exactamente. Pero ¿cómo estás viendo a la selección argentina? A ver, es un Mundial distinto. Me toca vivirlo mucho con... Soy mamá. Mi hijo más grande es muy fanático del fútbol y sufre mucho. En eso ha salido mucho a mí. No quería, no quiero que sufra, quiero que lo disfrute, pero es imposible, como la mayoría de los niños. Cada vez que vuelvo a trabajar, o sea, él quiere que todas las veces que llego a trabajar le traiga alguna cosita de argentina. Vos tráeme algo, mamá. Empezamos con la camiseta, ya después quería la pelota, pero él sabe cuándo es original y cuándo no. Entonces, viste, medio caro. Que un llaverito, que una cornetita. Siempre me pide algo. Entonces, como un especial este Mundial, porque el anterior era muy chiquito. Tenía un año nada más. No, menos de un año. Entonces, era como, yo le hablaba y ni me miraba. Ahora no, ahora entiende de fútbol, se levanta jugando a la pelota, se acuesta jugando a la pelota y obviamente se vive de una manera distinta. No he visto todos los partidos, lamentablemente. De Argentina, sí. Pero, viste, cuando querés ver todo... Es que los horarios son más complicados. Esa era la parte que no me ha gustado. Decía, bueno, pero no va a ser frío, viste, que por ahí... No, no, pero ahora peor, porque los partidos de la mañana obviamente no los podía ver. O andábamos en la calle con los... ¡Gol de Japón! Y gritábamos el gol de Japón, viste. Nos poníamos contentos cuando ganaba Japón, cuando por ahí alguna selección débil o que no era candidata le ganaba alguna potencia, viste. Como Arruecos, claro, sí. Lo festejábamos como nunca. Pero, bueno, lo de Argentina, recién lo decía con una colega. Ojalá que el domingo seamos felices. Que ganemos medio a cero. Que suframos hasta, no sé, que el árbitro adicione 50 minutos, si quiere. Pero que seamos felices el domingo. Hay mucha gente pendiente de esto. Hay mucha ilusión. Entonces, yo quiero que terminemos bien el domingo. ¿Tenés cábales? Vos sabés que... Sí. Hemos visto todos el partido en la misma ubicación y los mismos. Ni uno más, ni uno menos. ¿En el mismo lugar? Sí, 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 sí. No me he querido comprar... Hay cosas de Argentina, en mi mamá, en mi casa, pero no me he querido comprar nada. Viste que tenías topsitos, tenías la remera con tirita finita. Todo el merch. Tenías las pinturitas, hasta pestañas he visto, pestañas celestes y blancas postizas. Tenías ganas de comprármela, pero dije no. Dicé, no, 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 no. Tranquila. De última después. Después de todo diciembre, lo que quede de diciembre. Sé los precios, sé dónde está todo. Chicas, los lentes que más hemos visto en el mundial, los 800 pesos. Viste esos que tienen la bandera argentina. Sí, sí, el color, claro. Todo. Yo me imagino lo que van a ser... Vemos, imposible no hablar de eso. Lo que va a ser la noche del sábado, la madrugada del domingo. Y lo que... Esperemos que sea el lunes también, ¿no? Esperemos que sea de fiestas todas las semanas. Ustedes por las dudas duerman. Mañana, sábado, no lo prometas. No, ya es imposible. Aparte, viste, uno intenta, uno que es futbolero y que está pensando en el domingo, intenta ponerse a ver... Tengo que hacer... Tengo que hacer esta tarea y ya viene alguien y te empieza a hablar de... O miras el teléfono y empieza a ganar muchas y... Las redes sociales, las redes... Yo creo que ha sido el mundial del Instagram, de las redes sociales, todo lo subimos, todo lo compartimos, los memes, es el año del mundial. La copa de... Más allá de lo que pasa el domingo, la copa del mundo es para los hinchas argentinos, lejos, lejos. Los cataríes están enloquecidos. Estuve hablando... Hemos quedado... Mañana me va a mandar algo. Rodrigo Nassif... Sí, sí, sí. Me cuenta y digo, no, no puede ser, no puede ser esto. En los primeros videos, cuando hacían esas hamburguesas en el piso, en el medio de la... En un carrito de supermercado. Nunca estaría haciéndose una selfie con una... No iba a decir punta de espalda, una especie de punta de espalda atrás. Una cosa que vos decís... No sé. Una locura. Que solamente ellos lo pueden hacer, los hinchas que están allá. Y que les tengo una envidia que no te puedo explicar. ¿Te gustaría? Sí, sí. Sueño, yo creo que de todo periodista deportivo, gente que le gusta el fútbol, que es futbolero, es estar en un mundial. Pero así. De esa manera. Desde el primer día y que seamos los últimos en venir, si Dios quiere, ¿no? ¿Te cuesta hacer un análisis serio? Digo, uno lo vive como hincha, los partidos lo sufren mal. Yo la verdad que admiro muchísimo la gente que está hoy por hoy al frente de una cámara, el micrófono, con el templo necesario, como para estar pudiendo interpretar lo que sucede y encima manifestarlo y expresarse. La verdad que lo admiro muchísimo porque a mí, hoy por hoy, no sé, me muero. Estaría la puteada hoy con el micrófono. A mí me ha pasado algo. Tengo un bebé. Y obviamente cuando Argentina juega en la siesta, está durmiendo. Y vos sabés lo que es que se despierte. Ya tengo que hacer de madre. Ella quiere comida, ya quiere que lo alce. No vas a poder hacer más nada. Mamadera, ya quiere meterse a la pileta. Entonces, viste, grito así. Y tengo que estar haciendo callar, viste, para que no se despierte. Porque si no, ya no voy a poder ver el partido tranquila. Así que grito para adentro. Y por ahí mejor. Y ya cuando se despierta. ¿Cómo es gritar para adentro? Los sufros por dentro es peor. Porque no te puedes desahogar. Claro, tal cual. Con Países Bajos ya estaba despierto, por supuesto. ¿Sabés lo que fue? Bueno, ahí grité todo lo que no había podido gritar en los partidos anteriores por hacerle silencio al joven para que no se despertara. No, no, así no. Después le vas a pasar fácil. Cuando sea más grande le voy a contar las ciertas que no pude disfrutar. Cambia mucho todo, pero se disfruta yo creo que un poco más. Por supuesto, por supuesto. El dilema es, yo le voy a preguntar a Encel, ¿se almuerza antes, se almuerza después? Porque después todo depende. Eso lo almuerzo hoy con los compañeros. Yo le hago la pregunta a todos los que a los chicos ya se los hice, a Luz, a mi casa. O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a almorzar a las 10 y media de la mañana o después? Después no sé. Yo creo que hay que ir comiendo, picando algo. Hay que eliminar el mate. Yo dije esta mañana en Radio Colón, hasta el mediodía que hacemos el noticiero con las chicas, lo que venimos haciendo hay que mantenerlo. Si no tomaste mate, los partidos no tomes mate ahora el domingo. Pero no me dabas el hígado, querida. Yo ya estoy... No, no, no. Estoy terrible. Hay que, a ver, planificar. Obviamente yo tengo algo que hacer de comer porque en algún momento te va a dar hambre. Va a ser para mí el día que la gente menos va a almorzar, pero va a cenar con todo. Encima la temperatura acompaña. Vieron que va a estar lindo. O sea, no va a estar nublado nada. Claro, sí, sí. Pero unos 30 grados creo que leí por ahí. Sí, por favor. Entonces va a ser un domingo. Tiene que ser el domingo. Tiene que ser. Y coman después porque si no la comida cae mal. A mí me pasa cuando juegas a San Martín y más viste ese horario así que cuando es en la siesta. Claro. Pocas veces almuerzo. Sí, sí, tranquilo. O algo allá en el entretiempo. Viste algo tranquilo. Le contamos a la gente, por si hay algún desprevenido, nuestra invitada es una de las periodistas partidarias, quizás más conocidas de San Martín. Habrá otra seguramente, pero bueno, por lo menos vos sos la primera. Y eso no te lo puede quitar nadie ese mote. Hacíamos, a ver, recién lo hablamos en privado. Ha tenido una pérdida muy importante de San Martín y me hace acordar mucho. Saludos a toda la familia, a todos los compañeros de Adrián, que bueno, ayer se nos fue. Ir a cubrir entrenamientos a San Martín y que él estuviera. Venían, se te acercaban, viste. Vos sabés lo que es cubrir entrenamientos con frío, con sonda, con calor. Cuando el equipo está bien es una cosa, cuando el equipo anda mal es otra. Ya no quieren dar notas o tenés que estar, viste, esperando. Y me ha pasado un montón de veces de ir y tener que estar ahí en la tribuna, viste. Emanuel Mas, esperar lo que se peinara el jopo. Ya voy, ya voy, para que me arregle el jopo. Me decís yo, dale, que tengo hambre. Me quiero ir. Con Maxi Castro, un beso para Maxi también. Hacíamos Pasión Verde y Negra. Entonces teníamos que tener todos los días notas. El programa empezó con media hora, en Radio Colón, por supuesto. Y nos iba muy bien de audiencia, porque no había otro programa de San Martín. Y ya hacíamos después dos horas de programa. Entonces todos los días era ir a cubrir entrenamientos, traer invitados. Traíamos jugadores de la local, de las inferiores, de AFA. Toda una aventura. Claro, pero todos los días tenías que tener a los nuevos. No era que, no, hoy no voy al entrenamiento porque hace calor, porque hace frío. Vos misma te exigías, se habían planteado algo tan desafiante. Era, al hincha le encantaba, lo hacíamos gratis, porque no lo hacíamos por la plata, lo hacíamos gratis porque los dos enfermos de San Martín. Y por supuesto la gente nos acompañaba, los hinchas nos acompañaban. Sorteábamos entradas. En un momento sorteábamos la entrada con el chori y la coca. Era como completo, ¿viste? Un voucher completo para ir a la cancha. ¡Qué buen combo! Sí, sí, sí. Y ahora más que nunca. Sí, lo veía así. Cuando San Martín dejaban que viajaran los hinchas, sorteábamos pasajes para que fueran ida y vuelta con la entrada. Qué lindo, imaginábamos, se prendían los hinchas. Sí, sí, sí. Teníamos, la verdad que no es por agrandarme, pero era mucha audiencia. Nos escuchaban los muchachos de la Peña del Roli en Córdoba. Nos escuchaban en el sur, al tener esa posibilidad de que la radio saliera por internet, nos escuchaban. En el campamento de veladero. Éramos por ahí la única compañía de esos trabajadores que estaban todo el día trabajando y el momento que tenían de relax, de poder comer, nos escuchaban a nosotros. Así que, ¿te imaginas? Era como más presión. Era que teníamos que estar, obviamente, actualizados y saber todo, todo, todo lo que pasaba con San Martín. ¡Qué locura! Estando en la B nacional. Después, cuando San Martín ascendió, era como... Se triplicó el laburo. Era todo, era todo, todo, todo lo que teníamos que hacer y doble y triple también. ¿Y eran ustedes dos nada más en ese momento? Se sumó después Marcelo El Chelito, que ahora, bueno, masajista nada más y nada menos que la selección argentina campeona de hockey sobre patines. Así que con El Chelito también, nos daba una mano, hacía notas por ahí. El entrenamiento, cuando era en la mañana era un poco más aliviado, pero cuando era en la tarde, me acuerdo que por ahí Maxi andaba en moto. Terminaba el entrenamiento y derecho, era todo derecho por la Mendoza. Salíamos por la Mendoza, obviamente, y la radio en ese momento estábamos en Mendoza y Mitre, sobre Mitre. Así que un pedacito y llegaban con los juntos. ¿En la moto los dos ahí? No, 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 solo, siempre tenía que haber uno en el estudio. Ah, bien, listo. Por cualquier cosa. Y hacían, viste, como por ahí, estiró un poquito y una tandita, íbamos con los mensajitos, hasta que llegara, viste, la actualidad del entrenamiento. Siempre nos íbamos escribiendo, pero viste que no había WhatsApp. Era otro. No era que te paso el audio y... A ver, estamos hablando del año 2008, 2009... Y mira, fueron ocho temporadas de Pasión Verde y Negra. Y arrancaron... No había WhatsApp. Claro, no había WhatsApp. Era todo por mensaje y encima se cortaban los mensajes. Maxi tenía el grabador y el digital, ¿te acordás? Ese finito. Y eso que tenía el digital, ojo, era avanzado, porque se usaba el cassette en ese momento. Se había comprado el digital, era otro nivel. Pero era súper avanzado en ese momento. Y si no con el celular, pero en el celular era todo un tema descargarlo, porque tenías que llevárselo al operador o pasarlo directo, poner la grabación en el micrófono y... No había WhatsApp, entonces era difícil. Y el gusto de tiempo es como que se complica todo ahí. Que sea lo que Dios quiera. Pero por ahí era muy gracioso, porque hacíamos notas, dos, tres notas por día, de lo que pasaba en el entrenamiento. Y no nos daba tiempo de pasar los mensajes. De pasar las notas por pasar los mensajes. Claro. Yo me acuerdo que nos quedábamos con Maxi, él me... Con el celular, celular chiquitito que tenemos en la radio, él me dictaba y yo escribía. WADA 018, LUS 515, por los sorteos, porque la gente se prendía muchísimo cuando sorteábamos un pantalón, el pantalón corto que había usado, por decirte, Penco. Y la gente se volvía loca. Una noche me acuerdo que fue Mariano Torresi y Emanuel Mas, de invitado. Nos descontrolaron el estudio. Ellos conducían. Ah, ellos agarraron, tomaron la aposta. Eran tremendamente amigos, entonces, viste, como cuando estabas con tu mejor amiga, con tu amigo. Tomaron confianza, claro. Ellas saludaban ellos a los oyentes. La gente no les decía hola Maxi, no les dice el hola Ema. Viste, tal, era una cosa... Y eso que a Torresi le costó. ¿Te acordás que él venía de Mendozino? Bueno, muy relacionado con Godoy Cruz. Y como jugaba bien en San Martín, como que la gente lo perdonó. Lo aceptó, claro. Como que lo apadrinaron un poco. Y cuando se fusionaba con el Ema, era insoportable. Sí, sí, sí. Cuando iba a la programa. Y a veces no los invitábamos y se iban igual. O sea, que caían igual al programa. Ustedes han sido uno de los que han visto de toda la evolución y todo el crecimiento que ha tenido este jugador sanjuanino, que después emigró de San Martín a San Lorenzo, después terminó jugando en Europa, luego regresó, ahora está en Estudiantes, si no me equivoco. Y va a seguir ahí. Y va a continuar ahí. Y tuvo la oportunidad de jugar unos partidos con la selección argentina. Y jugó con la selección argentina. Y jugó con Messi, con la selección argentina. Cuando iba solo, vos sabés que era tímido. Como que le daba timidez. Y él soñaba con conocerlo a Sorín. Y cuando llega la citación para jugar en la selección, o sea, lo que fue ese momento para él, para todo. Me decía, de pasar a decirme, mira, espera que me peine el hopo. ¿Entendés? Claro. Que era el último en irse. Un día lo invitamos y se le rompió el jeep. ¿Se acuerdan que tenía un jeep? Creo que todavía lo tiene. Lo tiene la familia acá. En el medio de la Libertador. Se le salió la palanca de cambio. No sé qué hizo. Y estaba, después yo me iba a mi casa. Y estaba el jeep en la Libertador y Entre Ríos, cerca de Santo Domingo. Y él se había bajado y lo había dejado. Y si no anda, y la gente le empujaba el jeep. No había forma, no iba a andar. No iba a... Miles de cosas. Así tengo para que hablemos cien, no una salida. Muchas alegrías. Pero la consulta es básicamente, vos fuiste una de las primeras, si se quiere, en incursionar en el periodismo deportivo. Vos sabés que con Belén Correa, y mira, después la vida nos hizo madre, los dos se llaman Benjamín. Saludos para Belén. Saludos a Belén. Vos sabés que era la... Obviamente, en la platea, las únicas dos mujeres. Todos, compañeros, colegas, hombres, y nosotras dos. Estabas ahí. Y tendría como... El otro día no me acuerdo quién me preguntaba. Que ahora es mucho más accesible. A mí sabés las veces que me mandaban a lavar los platos, ¿no? Bueno, contanos de eso. ¿Cuándo fue la primera vez o alguna de esas veces que te quedó patente? Sí, me acuerdo patente porque jugaba. San Martín, por la local, con Trinidad. Yo empecé con 17 años, tengo 34. O sea, la mitad de mi vida trabajando de esto. Empecé con Bonomo, estaba en la facultad. Empecé con Claudio Bonomo, estuve ocho meses en Radio Sport, y me llama Mario Castro. Para Colón. Me llama Mario Castro. Me dice, éramos compañeros de la facultad con Maxi, su hijo, y me dice, mirá, Polly, vos sabés que mi viejo quiere hablar con vos. Y le digo, oh, ¿qué habré dicho? No, 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 anda tranquila y escuchalo. Fui. En el sótano, cuando estábamos en el sótano, en Radio Colón. Yo ya conocía más o menos el lugar porque me había tocado ahí hacer la pasantía para la facultad. De la facultad, bien. Entonces, bueno, fui. Mirá a Flaca, estaba Mario en el café de al lado. A mí me gusta cómo salís al aire, me gusta lo que haces. No te querés sumar. Ay, digo, que ustedes son muchos hombres. Eran 14 hombres y yo. Y era la única, claro. Es que no había más. Me acuerdo que estaba Natalia Villafañe, que ella hacía mucho el fútbol de Albardón. Ajá. Y Mayra Zapata, hacía motociclismo, lo acompañaba a su hermano a hacer, iba por él, pero al mismo tiempo sacaba información del motociclismo, de Albertito Zapata. Entonces, y uno, y yo sabía, porque yo escuchaba, yo sabía que Víctor Miglioli hablaba de San Parado, yo sabía que Omar Andrada seguía la campaña de San Martín. Los tenías fichados a todos. Fabián seguía el ciclismo. Yo sabía, y los lunes y los viernes, era una locura vértice, porque se hablaba de lo que había pasado, lo que venía, era hermoso todo. Y uno de los programas históricos que ha tenido hoy. El programa más antiguo que mantiene hoy la provincia. El programa más antiguo. Y bueno, y vamos. Y dijiste que sí. Le digo, llegué a mi casa y le digo, papá, ¿sabes que el Mario, encima el Mario, o sabes que el Mario quiere que quema, el Mario Castro, papá? ¡Oh! Y yo le dije que sí. Encima, y ahí fue. Hablamos un jueves, viernes, y ya el lunes ya estaba la intrusa ahí metida en el sótano con toda esa gente. Sí, sí, sí. Fabián seguía siempre me carga y me dice, me acuerdo, llegaste de Alpargatita. Yo nunca usé Alpargata, chico. Llegaste de Alpargatitas, muy tímida, con una carterita blanca. La carterita es verdad. Es verdad. Pero las Alpargatas no, chico. Porque no uso, o sea, me caigo, no me gustan. Viste que se usaban en un momento esas de yute con cordoncitos que eran súper cómodas, pero no sé, no me acostumbraba. Y ahí empecé. ¿Y cómo fue? Bueno, al principio de haber sido cierta incomodidad en un punto, digo, porque llegar a un ámbito donde están todos hombres. Al principio incluso te intimidaba un poco. Chicas, faltaban chicas. Pero te quedaste. Claro, no puedes tener en un estudio 13, 12 sillas porque no hay forma. Entonces hablaba uno y se paraba el otro. Yo, viste, esa cara ha sido de escucharlo y de vivirlo ahí, de estar. Claro, era otra cosa. Y después, bueno, un operativo de elecciones presidenciales que hubo, siempre trabajaban todos los de deportes, viste, porque era tanto unas elecciones, te imaginas, era, y bueno, el equipo de prensa de Radio Colón y los de deporte. Y bueno, vamos a trabajar todos, dice el Mario. Muchachos, nos necesitan para el domingo, así que vamos a trabajar todos. Te imaginas mi cara. ¿Y qué se hace? Lo mismo que hace en la cancha. Listo. Viene Dani Tejada. Nos dijo lo que necesitaba, qué sé yo, qué sé cuándo. Bueno, listo. Domingo. ¿Y qué me toca a mí? Encima un orden todo ordenado. Giselle va acá, acá, acá y acá. En lo posible le hace nota a este, este, este y este, porque vos tenés escuela, viste, tenías todo anotado, era imposible equivocar. Fijiar, claro. Entonces, a esta hora almorzamos, después volvemos a salir al aire a tal hora, en la noche va a haber algo para que puedan cenar acá, antes de irse a su casa, el sobrecito ya con la plata por el trabajo, viste, un orden, Daniel, no les voy a contar nada nuevo, ¿no? Y bueno, trabajamos ese día y al otro día me dice Mario, Dani, quiero hablar con vos. Uy, me mandé. Me va a retar. ¿Qué pregunté de Mao? ¿Qué dije? Y digo yo, ¿qué cosa, no? No dije qué cosa. Digo, Mario, pero usted ayúdeme, sálveme usted. Le digo, ¿usted tiene la culpa? Porque yo le dije, no, 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 vos escuchás, lo me dice, no sé. Bueno, y Dani estaba en ese momento con Marcela Poda, haciendo el programa de la mañana, de boca en boca, estaba en una mesa también bien completa, y me dice, y Dani me hacía seña por la ventana que lo esperaba. Bueno, y me dice, mira, Giselle, me ha gustado mucho cómo has hecho lo del tema de las elecciones, salió todo muy lindo. Muy prolijo, ¿viste? Que yo te dije que era lo mismo que veías en la cancha, contarlo, pero en materia política nada más. Bueno, querés sumarte al equipo de prensa de las redes. Y más susto todavía, le digo, no sé. Y lo miraba al Mario, el Mario estaba sentado en unos sillancitos ahí. Y el Mario me decía, ¿qué te estás diciendo? Claro, claro. No sabía si me estaba felicitando o todo lo contrario. O todo lo contrario, claro. Entonces, bueno. Y le digo, ay, no sé, me da, pero ¿y deportes? Le digo, ¿qué hago? Yo no quería dejar deportes. No, 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 eso sigue, eso sigue. Lo que vos vas a hacer es en la mañana. Otra cosa, claro. Pero, ¿qué voy a hacer? ¿Y el móvil? ¿El móvil? Le digo, pero sí, sí, el móvil. Ya va a hablar la Marcela también, lo imaginaos. Lo tenía enfrente al Daniel y todavía me faltaba hablar con Marcela Paz. No, le digo, pero un poquito más. Bueno, bueno. Y me dice, pero me tenés que contestar. Y le dije que sí, pero no dejo deportes. Cada cinco segundos le dice, pero yo deportes no dejo. Así que ahí entré a la parte de prensa y hacía, obviamente, el móvil y aparte estaba en vértice, haciendo las coberturas, todo lo que hacía. No se negociaba, el deporte no se negociaba. Y no, porque viste que ya dejarlo, imposible. Porque lo mismo iba a meter la cuchara. Viste, iba a estar hablando alguien y lo mismo. Y aparte, ¿sabes qué me pasa ahora? Quiero hacer una nota por decirte, bueno, el intendente de Rauché, Flak, ¿cómo va a perder San Martín? Y viste, ya me sacan de tema y ya me olvido lo que les quiero preguntar y ya nos ponemos a hablar de fútbol. Exacto. Esta mañana estábamos en la legislatura y lo mismo. ¿Querés hablar de lo que venís a hacer? ¿Y qué hacemos el domingo? Y esa pregunta usted, ¿si almuerzo o no es almuerzo? Claro, ya la nota queda en un segundo plano. Y de las cosas feas que te tocó vivir, que te recién mencionabas. Sí, eso. En un partido por la local, San Martín Trinidad, un dirigente de Trinidad, que después fue funcionario, en Rawson. Quiero nombres. Me mandó, no, porque son muy conocidas, muy conocidas. Me mandó a lavar los platos, entre otras cosas. ¿Por qué? Y me dijo en un momento, ya voy a hablar con Marito Castro. Y me paré, viste, ya se me salió la cara. Encima yo siempre con la presión de que estaba mi hermano, mi hermano, ahora los dos están ahí, pero en ese momento Abel ya estaba en la cancha. Entonces yo muchas veces me controlaba por él, viste, porque después lo cargan, preguntarle, después preguntar. Después lo cargan, viste, entonces me controlaba por él, pero en el momento no me podía quedar callada. Y me acuerdo que le contesté, le digo, yo le voy a ganar, yo voy a hablar con Marito, como le decía Marito. Yo voy a hablar con Marito Castro y le voy a decir lo ordinario que es usted, ¿sabes? Y se quedó callado, nunca más me dijo nada. ¿Nunca te pidió perdón luego? No, no, no. Porque se han seguido viendo seguramente. Sí, olvídate, después cuando me veía allá en el municipio para hacer notas. Se sentó y no me dijo nada más. Qué falta de respeto, ¿no? Y qué coraje para decirlo enfrente de todos. No soy de las que se queda callada. Se nota. Está muy bien, me parece. Está bien. Cuando por ahí me ha pasado de ir a la cancha de desamparados también. Bueno, claro. Todo es que no puedo ocultar que soy de San Martín porque soy hincha y aparte no voy a dejar de ser hincha porque, ¿me entendés? O sea, no tiene nada que ver. Jugaba también San Martín con desamparados y también viene uno, que dicen que es, no sé, no me acuerdo, después te digo quién es, que era como muy de la hinchada, muy relacionado ahí al corazón de desamparados. También como que me quiso, obviamente le contesté. No me iba, no me quedo callada con nadie, me quedé callada con él. ¿Le habrá pasado a los colegas varones una situación así? No creo. Por ahí viste que los hombres son más de irse, como decía Mario, a las manos. ¿Viste? Yo no puedo, pero... Pero vos tenés lengua. Sí, 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 sí. Y qué más filosa. Qué más filosa. Pero ahora menos mal que todo eso se ha ido dejando de lado. Pero antes era muy, muy difícil. O, ah, sos botinera. Claro, viste, esa casa. Ah, sí, sí, sí. ¿Y qué haces? Trabajo y... O... Después les cuento otra historia, cuando tengan tiempo. Pero eso de estar aclarando, ah, sos periodista deportiva, sos botinera, vos vas por interés. Mucho tiempo fue que se, digo, se emparenta una cosa con la otra. De hecho, ahora, en este mundial, está pasando. A mí me pasó, no a mí, sino a nosotras, un grupo de periodistas, donde las chicas estaban estudiando, que fuimos a la cancha de Alianza, y en un regional de este año, si no me equivoco, este año, principio de este año, o sea, no es tantos años. Y un periodista dijo, estábamos sentadas justo ahí todas juntitas, y dice, Y ustedes, estaba en la transmisión, el hombre, y ustedes, chicas, ¿son botineros o qué vienen a hacer a la cancha? Nosotros nos miramos entre nosotros y nos dimos vuelta. Bueno, nos quería, parece que nos quería sacar conversión. ¿De una radio conocida o algo? Sí, es un periodista conocido en el fútbol local. A mí me sorprendió después, porque como que, o sea, lo primero que dijo, ¿ustedes son, ustedes chicas, son una pareja de algún futbolista o qué hacen acá? Claro, nos dimos vuelta hasta ahí. No, somos periodistas. ¡Ay, chicas! Y ahí como pidió disculpas, pero lo primero que fue, fue, o sea, pensar que éramos... Sí, lo primero que fue, es que vas por interés. No porque estás trabajando, o porque sos dueña de ir a donde se te canta. Yo no sé si a alguna chica que va a ver un partido de hockey le dicen, no sé... Claro, sos, sí... Patinera. Estiquera, claro. Sí, sí, sí. Yo pensé que ya se había ido dejando un poquito de lado. Siempre hay que contestar. Yo no me puedo quedar callada. Siempre tengo que contestar, o retrucarle. Sí, sí, a mí no me gustan esas cosas. Cuando te dicen así, te dan a entender otras cosas, no. Pasa, de hecho, a ver... En muchas profesiones. Sí, obviamente. Pero bueno, nosotros estamos en el club. Pero el periodismo deportivo yo creo que es como más... Llama un poco más la atención. Exactamente. Aparte, un mundo de hombres, hay que decirlo, ¿no? Un día me dijeron, va, pero vos te metés al vestuario, hacés notas en el vestuario, ¿cómo hacés? No, las notas no se hacen en el vestuario, hermano. O sea, no ha ido nunca a una cancha. Claro. ¿Qué notas se hace en un vestuario? O sea, lo podrías hacer de última, pero en la puerta, ¿no? Se dice vestuario, pero no es que vas adentro del vestuario. Bueno, viste, hay cosas que la gente habla porque no sabe. Pero qué, entras al vestuario y están todos ahí cambiándose, bañándose. No, señora, las notas se hacen afuera. Sí, yo le tengo la ropa cuando se está cambiando, lo seco, también lo llevo. Sí, le paso en la toalla. Viste, y estar aclarando eso. Eso me molesta. Yo no sé si a una maestra le preguntan esas cosas, ¿me entienden? Seguramente que no. El otro día me decía una mujer taxista también, que se cuestiona mucho cuando una mujer, ahora que es muy común que haga trabajos que antes no los podía hacer una mujer. Estaba ese tabú de que sí o sí lo tenía que hacer un hombre. Mirarlos fuera de serie ahora los camiones que se trabajan en la minería. No los puede manejar una mujer. ¿Quién dice que no los puede manejar una mujer? Andá, fíjate cuánto ha pasado. No, hay operarias. Hay operarias, sí, sí. En el colectivo ahora también hay más chicas, he visto. Hay colectiveras, hay taxistas, y me encanta. Me encanta. Y tenemos que ser más. Sí, porque hay algunas, así como te animaste vos en principio, lo hizo Guada también en su momento, y cada una en el rubro que puede se va animando, pero siempre vamos a ser minoría. Yo decía con Rosana allá en otro medio, se habló mucho hoy, qué lindo, una relatora y una comentarista mujer en el mundial. Sí, pero el partido que les dieron, ¿quién lo vio? ¿Quién se enteró? Fue a las 7 de la mañana, ¿no? Fue primera hora. Y Marruecos, no recuerdo qué fue. Después fue sensación Marruecos, ¿no? Croacia, Marruecos. Pero ¿por qué no darle un partido en un horario central? ¿Por qué no darle la posibilidad a ellas dos de hacer un partido de Argentina? De los 7 que tenían. Ah, no, es mucho eso. No, y ojo, se lo di. Y ellas relataron desde, no sé si relataron desde la cancha. Ellas relataron desde el hotel. Desde los estudios de... Del hotel, creo que estaban y estaban viéndolo por pantalla. No estuvieron en el estadio. Es más, no sé si están acreditadas. O sea, ya, si nos queremos enojar, vamos al punto. Sí, olvidada. Pero digo, se llenaron mucho la boca hablando de eso, pero ¿por qué no les das un partido en un horario donde esté la mayor cantidad de gente... España-Lemania, por ejemplo. Una Argentina-México, ¿por qué no? No, porque son mujeres. Argentina-Croacia. Ya tuvieron demasiado, ya se tiene que conformar con eso. El partido que fueron mujeres también arbitrando. Uno, uno. ¿Cuántos partidos tiene el Mundial? Sí, 30 y pico. Y les dieron uno. Sí, nada más. Bueno, a ver, está bueno que sucedan estas cosas, pero se tienen que multiplicar, se tienen que repetir, tienen que ser más las veces. Y que deje de ser noticia en algún punto. Eso es lo que me molesta, que sea noticia. Después salieron, hubieron comentaristas y relatoras. Bueno, ahora no se pueden quejar, ya. Algo así, algo así viene. Ya está, ya cumplimos. Y dale, como las migajas ya te las dimos, entonces ya no puedes decir nada. Ya está la cuota de, bueno, hasta el próximo Mundial no las vamos a escuchar. Igual con el torneo, el campeonato de fútbol femenino. Ve las tribunas vacías, a mí me parte el alma cuando veo las canchas vacías. En la final, en el Bicentenario, había cuánta gente. No llegaban a ser más de 100 personas. Yo se los dije, yo lo dije al aire, ¿por qué ponen un partido en ese horario y un domingo con el calor que hacía? El día del niño era, ¿no? Era un día festivo, sí. Sí, era un día del niño. Que Guada estuvo conmigo, estuvimos haciendo la transmisión. Sí, 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 yo estuve viendo. Y estaba su hijita. Ahora lo hacen con Aramburu también. Vamos a ver, vamos a ver. Hay que hacerlo. Sí, bueno, si hicimos una vez, podemos hacerlo. Y viste, y ves las tribunas vacías, ¿y por qué? Bueno, ni hablar de coca y sobre patines con el Mundial. Si hay que hilar fino, ya critiquemos todo. Claro, porque las chicas fueron mandadas a UPCN, a diferencia de los varones que jugaron siempre en el cantón. ¿Por qué? Miles de cosas así. Si te pones a pensar en todo, siempre hay una tremenda diferencia entre el papel de la mujer y el del hombre. Y ahora, lo que quería comentar hace un ratito, está pasando ahora en este momento con Sofí Martínez, que es la periodista que también estuvo en esa transmisión histórica, ¿no? Haciendo como una especie de vestuario desde... Sí, la zona mixta. Zona mixta que ella... Ah, no puedo ya, para que no sirva la gente y crea. Sí, sí, sí. Zona mixta, muy bien, perfecto. Le dijo unas palabras súper emocionantes a Messi y básicamente lo que pasó fue que todo el mundo salió a hablar de cómo Messi la miraba cuando ella... A ver, yo creo... A ver, digo, si hubiera sido un hombre... Hablo de Giral, que es el que se emociona cuando lo vea. Giral, exacto. Que no le creo nada igual. Sí, yo tampoco. Giral, supongamos, haciéndole estas preguntas súper emocionado y generando verlo a Messi emocionado también. Hubieran dicho, qué maravilloso periodista, cómo llegó, cómo lo atravesó, cómo generó ese clima impresionante, impecable. Pero como es una chica... Ah, no, Messi se la quiere levantar. Pero como la mía Messi es... ¿Y qué falta de repente? Si el tipo está casado, ¿sí? O sea... Y aparte, ella está en pareja también. Ella también. Yo no sabía que era la novia de Diego Leuco. De Leuco. Me enteré ayer, no sabía. Yo me enteré por una publicación que subió un diario digital que dijo, la novia de Diego Leuco que la rompe... O sea, que está triunfando en Catar. O sea, la novia de... Yo era la conocida por ser la periodista que está rompiéndola en Catar. Yo me enteré ayer. O sea, los títulos del diario también... Ahí me reenocaron. Bueno, chicas, pero el tema... Ustedes saben. Los diarios digitales, los medios están buscándole la... Pero era un diario reconocido de... Perfecto para atraer lectores y todo. Pero por ahí son maliciosos. Son noticias que por ahí va a decir... Hay necesidad. Ayer yo me enteré que se casa Tagliafico. ¿Sabían? Sí. ¿Quién lo dijo? La novia. La novia. Sí. Después del Mundial nos casamos. En el programa creo que con Jessica Sirio. Dejá que lo diga él. O no. Eso hablaba recién con Rosana. ¿Por qué buscan ser más protagonistas ellas? Que el pobre hombre que está atrás de una pelota sufriendo y comiéndose... Insultos de 45 millones de personas. Sí, bueno. Hay momentos. Sí, sí, sí. Hay momentos. Dejalo a él. Está viviendo su Mundial. ¿Por qué vos tenés que venir a decir que te casás después del Mundial? ¿O por qué tenés que subir justo una foto en bikini en el Mundial en la playa de... Mientras el otro está concentrando? Bueno, que trabaje, que haga algo, che. Yo creo que hay momentos para ubicarse. Y no sacarle protagonismo al verdadero protagonista que es el protagonista. Gracias, el futbolista. Tenemos el video para compartir con ustedes lo que estábamos comentando recién. Esta incursión que tuvo la periodista Sofía Martínez con Messi y toda la polémica que se generó alrededor de eso. Tiene una final del mundo y si bien todos queremos ganar la Copa, quiero decirte que más allá del resultado, ahí es lo que no te va a sacar nadie, atravesaste a cada uno de los argentinos, de verdad te lo digo. No hay nene que no tenga tu remera, que no sea la original de la tuya, sino que la inventaba la imaginaria, de verdad. Marcaste la vida de todos y es eso que para mí es más grande que cualquier Copa del Mundo. Y eso no te lo va a sacar nadie. Es un agradecimiento por un momento de felicidad tan grande que le hiciste a vivir a tanta gente. Del mundo, siendo mío. Que verdad, ojalá te lo hiciste.